Bueno, si quiere poner el primer acetato. Si recordarán, el día de ayer me faltó un poco de tiempo para terminar la exposición mía sobre fotografía, o sea, lo que yo tengo que decir sobre la fotografía. Y sí quería contarles con muchísimo gusto que uno de los asistentes al curso, que es fotógrafo y que se llama Roberto Ortiz, le han surgido dudas, cosas que quisiera decir, cosa que me parece muy positivo, muy interesante, sobre la fotografía. Y entonces, cuando yo lo que tengo que decir, que va a ser breve, pues él planteará sus dudas, los planteamientos que tiene en relación a la fotografía, con el atractivo adicional, que también tiene cosas que decir y cosas que mostrar sobre la tradición fotográfica en Monterrey. Entonces, vamos a continuar y cuando yo acabe, le doy el lugar a uno de los asistentes al curso, que me parece… y después vamos a continuar en la segunda hora con el tema que está inscrito, que es la cuestión de Botticelli. Bueno, ayer hablé con mucho entusiasmo de Agustín Jiménez y de los años 30, y de Agustín Jiménez como este fotógrafo que trae temas y que tiene audacia, digamos, en el tratamiento de los temas, y también la idea de que hay el surgimiento con él de una fotografía urbana. Y mostramos algunas imágenes de la cementera tolteca y también los motivos también de la vida industrial que le interesaban. Y vemos en esta que la mayoría no llevan títulos, yo les expliqué esto, y que tiene que ver con la intención del fotógrafo de aislar el texto y dejar la pura visualidad, es decir, como una expresión por sí misma que no necesita ni quiere ni documentar ni informar, sino simplemente una expresión visual, una expresión estética de suyo. Y esta es la última imagen que traigo de Agustín Jiménez. Y ustedes pueden apreciar quizás lo mismo que se apreció en aquella foto que mostramos de Rochenko, esta idea de la toma desde lo alto, o sea, la necesidad de mostrar también todo el plano de la fotografía y esta idea de lo alto, de lo cual ya habíamos hablado en relación a Rochenko, y también esta impresión, pues esta es una rueda de la fortuna, no son formas industriales propiamente, no están ligados al mundo de la industria, pero lo que más le interesa a él es el entramado y el cableado. Bueno, y esto que estoy aquí, me pareció interesante mostrar, es en la filmación de Que Viva México de Eisenstein y uno de los fotógrafos que lo acompañaban, que ahí está su nombre, Aleksandrov. Es interesante el asunto de Que Viva México, porque la presencia de Eisenstein tuvo influencia sobre el medio mexicano, y una de las cosas importantes que pasó fue que, por ejemplo, don Manuel Álvarez Bravo tuvo un importante contacto con este fotógrafo ruso y también era un poco para mostrar cómo era el ambiente en los años 30 entonces, es decir, cómo se combinó un momento interesante para la fotografía mexicana y para otro acercamiento hacia las imágenes donde participaban muchos extranjeros, vimos a Weston, a Tina Modotti y… La próxima, por favor. Y también la importante presencia de Paul Strand, que sobre todo en los años 30 adopta esta perspectiva de una fotografía social, cuando él venía realmente desde otro punto de vista, la fotografía más bien como cuestión estética, y este tratamiento que ustedes, un tanto diferente, un tanto amarillento, un tanto de otro tipo de luz y donde las formas están definidas de otra manera, se debe a que él utilizaba el platino, cuando ya no era exactamente lo que los otros fotógrafos utilizaban. Se hizo papel platino, y eso a lo mejor Arturo Ortiz hasta lo puede explicar mejor, porque él conoce más de estos procedimientos, hasta 1920. Cuando se dejó de hacer este papel, Strand fabricaba su propio papel, les decía, hacía una preparación especial para el papel, de tal forma de seguir haciendo las fotos de esta manera. Y Paul Strand se quedó un tiempo en México, trabajó en México y también, bueno, filmó una famosísima película que se llama Redes, y el interés es sobre todo más que el argumento de la película, realmente el interés visual por la cámara de Paul Strand. Bueno, después de este capítulo tan fascinante, la fotografía mexicana, entre 20 y 40, un capítulo que define un estilo mexicano, pero también lo define en varias maneras, desde el punto de vista del campo, de lo rural, de los personajes mexicanos, pero también desde el punto de vista de la fotografía urbana, y este ambiente en el que se había dado entonces. Después de la guerra, a partir de los años 50, curiosamente la fotografía urbana aparece como un objeto raro. Podemos decir que la mayoría de los fotógrafos, aunque hay excepciones que vamos a ver, empiezan a cultivar más el proyecto de fotografía mexicanista, y esta cuestión de ir a los poblados, de descubrir el México no urbano, ese otro México, que yo creo que justamente tiene que ver con el verdadero desarrollo industrial del país, donde esto aparece como el otro país, frente al enorme y brutal desarrollo económico de México, a partir de los finales de los 50 y de los 60, entonces hay una necesidad de afirmar y de querer volver a estos temas como definitorio de lo que es la fotografía mexicana. Y entre los más destacados, pues más destacadas fotógrafas, está Mariana Jampolsky, y esta es una fotografía de ella, y podemos ver la complejidad de la composición, también su enorme talento como fotógrafa en el sentido de las distintas texturas, ustedes pueden ver aquí distintos planos, distintos tonos, y es de una enorme complejidad la composición, y vemos también que no es necesariamente una fotografía que quiere captar lo cotidiano, como lo que vimos de Paul Strant, que los personajes, no sé si lo recuerdan porque lo acabamos de ver, que los personajes ni siquiera están viendo a la cámara, y eso es por tanto, había inventado un tipo de cámara donde estaba oculto el verdadero lente, y entonces la gente no se daba cuenta si estaba siendo tomada o no su imagen. Pero en el caso de Mariana Jampolsky, vemos que casi tiene una especie de… aspira a una especie de monumentalidad y de gestualidad que no necesariamente es el instante tomado, es decir, es un pedazo de realidad tomada, pero tiene una idea de construcción que no tiene que ver con lo habitual ni lo cotidiano. Sino enfatizar este elemento que habíamos visto ayer de extrañamiento, en el sentido de que lo cotidiano, lo que de veras pasa, se convierte en una imagen llena de sugerencias y digamos que en cierto sentido de magia, de estar viendo cosas sumamente extrañas, extrañas en el sentido de lo maravilloso y exactamente lo extra cotidiano. Pero al lado de este deseo y esta línea de la fotografía mexicanista, también hubo fotógrafos urbanos, fotógrafos que les interesaba tomar la ciudad y captar ciertas escenas de ella misma, y esta es una fotografía de Nacho López en los años 50. Y esto sí tiene, al contrario de Mariana Jampolski, una cierta calidad instantánea, es decir, es una foto al paso, exactamente al paso porque toma al personaje caminando, y es exactamente al revés, es decir, las fotografías de lo indígena normalmente se tratan de transformar en íconos y hay una especie de elemento de duración en la fotografía, como si estuviera hablando de algo eterno, de algo que existe desde siempre. Sí, tiene un sabor y lo recibimos de muy distinta manera. Mientras que esta intención de Nacho López es justamente lo contrario, esta idea de que la modernidad tiene que ver con lo fugitivo, con lo contingente, con lo que sucede y pasa, mientras que la idea de lo tradicional es algo que está ahí desde el principio de todos los tiempos. Y un poco esto se jugó mucho en la fotografía de temas indígenas, es decir, la idea de que la tradición está ahí desde siempre, y este es un problema, yo diría, para debatir, muy interesante, porque la tradición no es lo que está ahí desde los tiempos de los tiempos, la tradición es lo que nosotros hacemos de ella y cómo la vamos mirando de otra manera y la vamos innovando. Pero hay veces, hay momentos en la cuestión de la tradición que lo que queremos es fijar un punto, ¿verdad? donde dar una idea de que eso siempre estuvo ahí y una idea de eternidad. Es un problema para discutir, desde luego es una impresión que yo tengo y que creo que muchas gentes lo comparten, y tiene que ver con toda la discusión contemporánea sobre qué es la tradición. ¿Es eso ahí inmemorialmente desde el principio de los tiempos o es algo que nosotros vamos construyendo, modificando y tiene que ver con una utopía nuestra, de lo que quisiéramos que sea la tradición? Y voy a también hablar un poco, muy brevemente, de dos fotógrafos que trabajan ahora y Mariana también trabaja ahora, pero ya es una mujer mayor, Nacho López ya murió, y hay desde luego en el panorama de la fotografía mexicana una muy destacada mujer que hace fotografía que se llama Graciela Iturbide y cuyo idea también es mirando mucho las fotos de don Manuel Álvarez Bravo, sin que desde luego esté diciendo que es una directa, pero que hay una sensibilidad en común con don Manuel, sí. Y justamente estos son los temas, los temas de populares, los temas de las danzas, los temas de las máscaras, los que en un contexto que probablemente parece sacado fuera de contexto, justamente, pues nos dan la impresión realmente de una imagen surrealista, es decir, así fuera de contexto, así en ese lugar, con ese vestido, y claro, es un danzante, la mayoría de los danzantes son hombres y muchas veces disfrazados de mujer, entonces tiene toda esta ambigüedad que uno puede notar como algo muy inquietante, y aquí hay muchos elementos interesantes de la fotografía, porque básicamente es la interacción del paisaje, de un paisaje que de repente tiene esta figura que si no tenemos el contexto de las danzas y de las máscaras, pues sí es una apariencia de fantasma, ¿no? Y una apariencia extraña, no tanto de fantasma, sino tiene, desde luego, son danzas que tienen que ver con el carnaval, muchas veces, y entonces, justamente en ese sentido, yo creo que Graciela Iturbide y Manuel Álvarez Bravo se encuentran en esta interacción entre los personajes y el paisaje. Y sí tiene una cosa surrealista, ¿no? Esta idea, bueno, esta frase muchas veces dicha de que el surrealismo es un paraguas sobre una máquina de coser, o sea, esos sobs que se juntan y que parecen que no tienen ninguna relación entre sí, pues esta bicicleta con los pollos, nosotros tenemos una idea de que es un repartidor de pollos, pero son unos pollos vivos y ciertamente es una imagen curiosa. Entonces, yo diría que sí hay este juego, esta estética del surrealismo que está funcionando en Graciela Iturbide. Ella hizo una serie importante en Juchitán y esto pertenece a esta serie. Bueno, y también hay un libro que ella publicó junto con Elena Poniatowska y hay toda una descripción de este Juchitán matriarcado, de este Juchitán con mujeres muy fuertes, de ese Juchitán en que las mujeres mandan. Y bueno, aquí hay también lo mismo que antes, esta sugerencia de los límites del género, en dónde está la masculinidad, en dónde está la feminidad. Y pienso que es interesante analizar algunas de las fotos de Graciela Iturbide desde la perspectiva del género, porque pareciera haber esa intencionalidad. Otro ejemplo más de eso mismo, pero ahora sí trasladado a la fotografía de la ciudad. Y pienso que la imagen es elocuente por sí mismo de esta problemática del género, que no sé cuánto se ha hablado de Graciela Iturbide y ese acercamiento al género, pero está evidente en las imágenes. Y sí es importante decirles que una de las grandes preocupaciones hoy de los historiadores del arte, de los que se dedican a las imágenes, artistas mismos y de los críticos, es poner en perspectiva esta situación del género. ¿Qué nos dicen las imágenes sobre el género? El género es el hombre-mujer, la homosexualidad, en fin. ¿Y cómo se ubica esto? ¿Y cómo se ubica esto dentro de las imágenes? Y esto más bien es una curiosidad que yo quise traer aquí. Estas son fotos de Juan Rulfo. Como ustedes saben, Juan Rulfo escribió esa maravillosa novela, Pedro Páramo, escribió una serie de cuentos y después no escribió más. Y quizás hizo bien, porque con Pedro Páramo no tuvo que hacer más, pasó así a la historia. Y quizás no pudo escribir más, pero se dedicó por un tiempo a la fotografía. Y justamente no hay un acercamiento crítico objetivo a Juan Rulfo, porque finalmente es Juan Rulfo y es tener un pedazo más de Juan Rulfo a través de estas imágenes. Hay dos más. Y vemos que estos temas, los temas de las danzas y los temas de lo indígena, bueno, es un tema que continúa en la fotografía mexicana y que ha interesado sobremanera. Sin duda, hay hoy muchos cambios. Hay desde hace dos décadas experimentos con fotografía a color, con collage, con polaroid, con fotografía pintada, la relación de la pintura y la fotografía. Y yo creo que la fotografía mexicana en ese sentido goza de muy buena salud. Y yo creo que hay mucha exploración de distinto tipo. Esta es otra de Juan Rulfo, pero quería… Por ejemplo, esta es una imagen de Gerardo Suter, que es un fotógrafo que ustedes habrán oído nombrar, que ha utilizado este tipo de recurso, la máscara, que no es necesariamente un recurso muy original, pero podríamos decir que se trata de alguien que cultiva mucho el oficio y podríamos decir que, aunque hay veces hay una intencionalidad de juntar tradiciones, de todas maneras son tradiciones que ya hemos conocido muy bien y no sé si su presentación de estos temas son enormemente innovadores. Pero sí puedo decirles que estos son los fotógrafos que de alguna manera son escogidos frecuentemente para las exposiciones, sobre todo las exposiciones que viajan al extranjero, como esto que se llama la imagen de México, donde por alguna razón los mexicanos producen este tipo de imágenes, pero también fuera de México se espera que las sigan haciendo. Es decir, hay una identificación, no necesariamente con esta imagen de Suter, pero sí lo de Graciela Iturbide, sí lo de Mariana Jampolsky. Entonces, se construye toda una dinámica entre cuál es la identidad de la fotografía mexicana desde dentro y cuál se espera desde afuera que sea. Bueno, pues voy a dar la palabra a Roberto Ortiz. Y pienso que debe pasar aquí, porque tiene muchas cosas que plantear sobre la fotografía. Y bueno, les vuelvo a decir, a mí me pareció muy válido, sobre todo que alguien del público que viene aquí, pues le despierte la inquietud de querer por lo menos decir cosas y participar. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, todo esto surgió de alguna inquietud al final de la sesión de ayer y le comentaba a la maestra que a lo mejor me podría explicar mejor, más bien si traía algunos ejemplos, pero me tomó la palabra y luego espero que sea para enriquecer un poco la sesión. Le comentaba que yo encontraba alguna utilidad para entender esto de los géneros, encontraba algunas líneas con opuestos, algunos ejes, y como un ejemplo tendría a Ansel Adams con su trabajo muy extensivo en cuanto al paisaje, en donde la intención del fotógrafo es muy mesurada, muy cautelosa, hay una búsqueda del ángulo y se llega inclusive a decir que hay un dominio sobre las condiciones de la situación, es decir, si las condiciones no están apropiadas, él simplemente recoge su cámara y vuelve al siguiente día. Ansel Adams de esta manera, o sea, controlando al máximo las variables, tanto técnicas como ir componiendo acumulativamente todos los factores, logra estos grandes, bueno, estos juegos de luces y sombras, o sea, siempre manejó predominantemente blanco y negro, y yo lo ubico en un extremo de este eje, es paisaje, hay ausencia total del ser humano en sus fotos, y para contrastarlo, yo propongo el ejemplo de Artier-Bresson, que es, podríamos llamar que es el género periodístico, aunque no siempre, o bueno, tiene mucho que ver con el género documental, él comentaba que no manipula absolutamente nada la situación, uno de los grandes valores de su fotografía, él lo dice así, es, bueno, el encuadre, la rapidez en el encuadre, estar en el momento adecuado, desde el ángulo adecuado. El mismo Artier-Bresson comentaba sobre el trabajo de Ansel Adams, a mí se me hace una frase muy interesante, decía, el mundo se está derrumbando mientras Ansel Adams se está fotografiando piedras. Existen unos cuantos paisajes de Artier-Bresson, pero sin embargo él siempre lo ha dedicado al género humano, la condición humana. Entonces, bueno, a veces yo ubico, viendo fotografía, de esta gran línea o de este gran eje entre la fotografía de paisaje con un casi absoluto control sobre la situación y en el otro extremo, esta aproximación documental con una reacción o un ejercicio de la vista y de la composición así prácticamente instantánea. Esta es una de mis fotos preferidas del trabajo de Cartier-Bresson. Un instante o una fracción, segundo antes o después, esta composición ya no funciona. Algunos, bueno, género documental, este es el desembarco de Normandía, a mí me sorprendió mucho alguna vez de viaje por el estado de California en una galería de fotografía, de fotografía de arte, donde había unas excelentes piezas de Robert Capa del desembarco de Normandía. La importancia de la nitidez, del cuidado del revelado, todo este tipo de factores quedan totalmente a un lado. La velocidad del obturador está en movimiento, los balazos están ahí por todos lados. Sin embargo, bueno, una de las inquietudes que yo tenía es cómo estas imágenes que no están hechas con intención de producir un objeto artista, luego se llegan, bueno, a lo mejor todo un capítulo aparte tendría que ser factores de mercado, del mercado del arte, etcétera, pero en fin, tiene una estética, sin embargo la intención del fotógrafo posiblemente no fue esa. En este mismo género documental yo encuentro así elementos estéticos muy interesantes, por ejemplo también en esta foto de la guerra de Corea. Hablando de la intencionalidad, la intención del fotógrafo a la hora de hacer sus fotografías, estas piezas de Edward Muybridge, de finales del siglo XIX, también las he encontrado en catálogos de Sotheby's, cotizándose muy bien, entre otras fotografías postartísticas, vamos a decirlo así. Sin embargo, la intención en este momento era, en realidad es un producto de una investigación científica, vamos a decirlo así, o sea, en realidad fue un experimento sobre la locomoción, sobre el movimiento del hombre, hizo una serie de experimentos con fotografía estroboscópica para analizar detenidamente el movimiento. Sin embargo, bueno, ahora son muy reconocidas como… poseen una estética interesante y nos llaman la atención, inclusive se llegan a vender en galerías. Bueno, esto es un ejemplo de una fotografía también de un producto de investigación científica, es una fotografía electrónica del ojo de una mosca, que también en algún lado los hemos visto así como… bueno, con una pretensión estética. Entonces, estamos viendo, bueno, fotografía de paisaje, fotografía documental o productos de una investigación científica, vamos a llamarla así. Dentro de este último grupo, aquí viene un… ahora sí que es una de estas grandes dudas que me asaltan en cuanto a la actividad fotográfica. Esta es una fotografía de Luhmholtz, un antropólogo alemán que visitó México también a finales del siglo XIX. Este es un grupo de chamanes huicholes, con unidad y una serie de ofrendas en primer plano. Bueno, la mirada de los… cuando yo veo esta fotografía, pues bueno, me despierta una serie de… pues de reflexiones y sensaciones sobre la naturaleza misma de la fotografía, es decir, las miradas de estas personas… hay una rebanada aquí de tiempo, esto a lo mejor hoy en día todavía se da, no sé, hay un misticismo, hay una magia en el plano de las personas que no puedo alcanzar totalmente a describir, pero que me despierta una serie de inquietudes. viendo otro género totalmente diferente que los anteriores, vamos a llamarle construcción, que por cierto, de alguna manera, siento que está muy socorrido recientemente, sin embargo no es nuevo, lo manejaron en el Backhouse, otros fotógrafos… bueno, hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo Man Ray, este es un trabajo de Cindy Sherman, fotógrafa contemporánea norteamericana, de hecho es autorrepresentación, siempre es ella misma, son autorretratos, pero ellas se disfrazan. Esto también de la construcción, esto es del fotógrafo Joel Peter Witkin, fotógrafo norteamericano, y esta fotografía, tenésse por cierto a la colección de… se llama México a través de ojos extranjeros, llegó aquí en una exposición que es México a través de ojos extranjeros, y es una foto tomada en la Ciudad de México, y es la cabeza de un hombre muerto, así es el título. Yo de alguna manera, bueno, la ubico como construcción, bien, pero de aquí quisiera saltar a este tema que de alguna manera también me inquieta mucho dentro de la fotografía, es decir, esta capacidad de tener el tiempo, de encapsular tiempo, y sobre todo cuando tiene que ver con la muerte, siento que es algo muy inherente a la fotografía, posiblemente, bueno, otros medios, la pintura lo aborda, pero no siento que tenga la misma propiedad con que lo aborda la fotografía. Esta es una fotografía de, bueno, de los ropajes de Maximiliano, cuando lo fusilaron, es una fotografía de François Aubert de 1867. Este es también el cadáver de Maximiliano antes de ser enviado a Austria. Este es un género, esta es una fotografía tomada por Jesús Sandoval, fotógrafo regiomontano de principios de siglo, y es un género, por cierto, que estaba muy, fue muy practicado, no sé qué tan extendido, parece que es en el sur de Estados Unidos, me imagino que en todo México, las fotografías de los difuntos, aparentemente se dejó de hacer, no sé, alrededor de los años 30, y bueno, es una madre muerta con sus hijos al lado de ella. Esto también es una madre con su hijo muerto, y estas fotografías, vaya la… esta propiedad de la fotografía, que aquí a lo mejor llevadas a un extremo, es algo que yo tengo, pues muchas interrogantes, porque yo siento que en… o sea, ya fuera de este género que es muy, muy específico, si hay alguna referencia, siempre hay una referencia al tiempo que ya no es, a algo del pasado, y de alguna manera siempre tienen que ver con algo que ya no se va a volver a repetir, o por decirlo de otra manera, pues con algo que puede ser… vaya, tiene mucho que ver con la muerte misma. aquí no sé si quiera que hiciéramos algún comentario más amplio, hasta aquí mis interrogantes, o sea, en síntesis era, bueno, compartir estas líneas de… en cuanto para entender los géneros, este, y estas líneas entre la… el grado de control del fotógrafo sobre la situación, este, el… pues no sé, desde… como opino del paisaje contra la fotografía documental, y si algo tiene que ver, o sea, bueno, la intencionalidad del fotógrafo con cómo los espectadores ven, este, los resultados. Yo quiero conectar también aquí, usted ha mencionado en varias ocasiones cuando hay título o cuando no hay título, si quieres apagamos un momentito, este, qué tan importante es leer los títulos, qué… hasta qué grado se debe de sostener por sí misma una fotografía con sólo verla, qué tan importante es conocer la intención del fotógrafo para el entendimiento del resultado. Bien, esta es una de mis inquietudes, y la óptesis, esta otra de las inquietudes, es esta propiedad, pues, de la fotografía, del… de encapsular o de hacer estas rebanadas de tiempo de lo que ya no es y que tienen que ver, pues, con la muerte, si es algo muy intrínseco de la fotografía o si realmente lo podemos ver en otro tipo de imágenes. Por último, o sea, pero no sé si quisiera hacernos algún comentario, un comentario, tenía una pequeña síntesis, porque también se lo comenté ayer, una pequeña síntesis de… pues, de la actividad fotográfica en la región, yo no sé si pudiéramos hablar, ahora sí que haciendo referencia al comentario de hace un momento, yo no sé si pudiéramos hacer referencia con esto de si hay una tradición fotográfica local o simplemente, bueno, es una historia desconocida, o sea, si son elementos sin relación entre sí. Esto es… este es un retrato de Nicolás Mauro Rendón, fotógrafo, bueno, activo de 1870 a 1905. él era violinista, pero se dedicaba a tomar fotografía. Entre las fotografías, y esto es un dato que me parece interesante, él desarrolló su propio método para hacer fotomontajes, él lo bautizó con el nombre de Grupos Rendón, inclusive lo llegó a registrar entre la Secretaría de Gobernación y obtuvo una patente, o sea, él consideró, seguramente en otros lados del mundo se hacían ya este tipo de fotomontajes, o sea, lo que podemos ver aquí es la misma persona resuelta de manera de fotomontaje. Vemos la siguiente. Lo que es muy interesante es que, bueno, él envió toda esta documentación a la Ciudad de México y le otorgaron precisamente la patente, o sea, falta investigar más si él logró explotar de alguna manera los beneficios de la patente, o… estos ejemplos los encontramos en el Archivo General de la Nación, como parte del expediente del registro de su solicitud de patente. Nicolás Mauro Rendón también sabemos que estuvo a cargo del taller fotográfico de la penitenciaría del Estado. Esto es durante… los talleres de la penitenciaría durante una visita de Porfirio Díaz, y es muy interesante porque nos podemos dar cuenta del miento que tenía el taller. Ahora sabemos que un interno del penal en esos tiempos, Refugio Zeta García, aprendió el oficio y saliendo del penal, bueno, ejerció, se dedicó a la fotografía. Inicialmente, tuvo un estudio que se llamaba Luz y Sombra, pero al poco tiempo, bueno, de él es este retrato del general Naranjo, en el estudio Luz y Sombra de Cuco Zeta García, o Refugio Zeta García. Al poco tiempo, hay una anécdota de que no se sintió satisfecho con el trabajo de estudio y adquirió lo mejor que pudo en cuanto a una cámara portátil y se dedicó a hacer fotografías en la calle solamente. Hay muchas anécdota que siempre andaban en una bicicleta con su cámara, captando lo que fuera interesante en la calle. Este es, por ejemplo, una fotografía del primer avión que vino a la ciudad, al fondo tenemos las instalaciones de la cervecería, donde es ahora el Museo de Monterrey, o sea, eran en unos terrenos llanos ahí en frente de la cervecería. Cuco Zeta García también, pues bueno, entonces, después de haber hecho algo de trabajo de estudio, luego se dedicó predominantemente a la fotografía de reportaje. Nos dejó algunos testimonios que considero que son muy valiosos, como por ejemplo esto que es el Templo de San Francisco, que durante la era carrancista fue demolido y era junto con el obispado la única otra edificación colonial que tenía la ciudad. precisamente estas imágenes son del momento de cuando empezaron la demolición. Cuco Zeta García también practicó con cámaras, esta es una cámara panorámica, es en la Plaza Zaragoza y esto es en ocasión de una manifestación. Otro fotógrafo que me parece muy muy interesante es de principios de siglo y también cabe dentro de este grupo que usted mencionó el día de ayer, si no me equivoco, de fotógrafos que también se dedicaron a la cinematografía, posiblemente este fue el primer realizador cinematográfico de la localidad, se llamó José Santos Ortiz y esto es precisamente una fotografía en las instalaciones de la cementera Hidalgo, que está en Hidalgo, Nuevo León, ahora pertenece a Cementos Monterrey, como también si no me equivoco Tolteca ahora pertenece también a Cementos Monterrey, pero se me hace muy interesante el manejo de la perspectiva, el punto de fuga, la composición, se me hace muy muy limpio el trabajo. Conozco pocos ejemplos, pero por lo general son de esta calidad. Esto es también otro gran, considero como un pilar de la fotografía Regio Montano, es Jesús Sandoval, del cual se encuentra un gran acervo en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey y que todavía está pendiente por clasificar. Esa es una tarea enorme, porque existen miles de placas en vidrio, lamentablemente en grado de deterioro, y Jesús Sandoval practicó, las fotografías de los difuntos que vimos hace unos momentos eran de Sandoval, Sandoval tenía su estudio, hacía fotografías en la calle, hacía fotografía industrial, prácticamente hizo de todos los géneros. Y bueno, este es otro también que yo consideraría como un pilar importante de la fotografía también Regio Montano, es Eugenio Espino Barros, él llegó a desarrollar una, pues su propio equipo, fabricaba su propio equipo fotográfico y llegó a tener una fábrica que se llamó Espino Barros e hijos. Esta cámara que vemos ahí, él la inventó con su tripié, que se extendía y se podía subir para tener un punto de vista mejor. Algunos ejemplos del trabajo de Eugenio Espino Barros es por ejemplo esto, que es de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, la concha acústica de Cuauhtémoc y Famosa, con una cámara panorámica que él se construyó, esto es, él fotografió al personal de todos los departamentos de la fundidora y también practicó mucho la fotografía industrial, esto es de algunas fotos de la cervecería. En fin, pues eso es así como que… Bueno, yo no voy a, la verdad, intentar contestar a todas sus interrogantes, puedo decir algunas cosas, ¿no? Toda exposición, cuando uno se acerca a un tema, como la fotografía, es un corte que uno hace, uno forma un universo de imágenes y habla sobre esas imágenes, porque ya no podemos hacer historias comprensivas, historias generales, porque la cantidad de cosas que hay y nuestra propia introspección sobre si realmente se puede hablar en general ha cambiado mucho. estamos convencidos hoy que se puede hablar de ciertas cosas, de algunas cosas, es decir, no hay posibilidad de abarcar en una exposición, ni en un libro, ni en un curso de seis meses, todo, porque hay una enorme complicación en la cantidad de información que hay y las cantidades de cosas que podemos decir quizás sobre una sola imagen, que ese va a ser el tema al que vamos a entrar ya. Pero sí, yo estoy de acuerdo que está muy bien esta cosa de definir los géneros, ¿no? Y usted lo que planteó al principio entre las fotografías de Ansel Adams, esos paisajes extraordinarios, esa pura forma, ¿no? Que sí, porque más que la cosa conmovedora de la naturaleza y tremenda, también lo que vemos son texturas y el ojo y el acercamiento realmente puramente estético, mientras que Cartier-Bresson, bueno, tenía esta idea de la fotografía comprometida y justamente hablábamos ayer de esto, ¿no? Que en los años 30 y luego en los años 70 otra vez se volvió a hablar de esto como géneros excluyentes y la verdad es que no son excluyentes, siempre han estado uno al lado del otro y quien pueda leer mejor las imágenes verá que en Cartier-Bresson, bueno, sí está la idea de la fotografía y lo humano, pero pues hay una composición, hay una forma de acercarse a la fotografía desde un punto de vista absolutamente formal y con su capacidad que no queda duda, yo creo que están muy imbricados. Y luego el problema de la intencionalidad, pues una cosa es lo que el fotógrafo hace y otra cosa es cómo el espectador lo lee, no son necesariamente contradictorias, son complementarias, es decir, porque usted como fotógrafo puede hacer algo y yo lo veo y yo puedo ver en esa fotografía cosas que usted no ha visto y puede ser que acierte o que no, pero su fotografía, y eso se puede decir de toda la cuestión de la recepción, que así se llama esto hoy, va a ser completada por lo que yo pueda decir o sentir o apreciar su fotografía, es decir, no son necesariamente cruzados, son complementarios. Y yo no puedo saber, como usted no puede saber muchas veces la intencionalidad del artista en muchas cosas, pero eso no quiere decir que usted no se pueda acercar a eso como obra, porque el espectador puede poner otro tipo de cuestiones en juego, no sólo la erudición o saber la fecha o saber exactamente cómo usted quiso hacer la fotografía. Lo que puede ocurrir, felizmente, es que la intención sea tan clara que el espectador pueda en algún momento juntarse con el mismo creador, hay esa posibilidad. Pero desde luego no creo que podamos trabajar ahora con parámetros cerrados, con reglas, pienso que el universo de la recepción y el universo de la creación son universos que se van complementando, y una cosa es el acercamiento del erudito, esas son dos cosas distintas, no es lo mismo el acercamiento del erudito, del profesional, digamos, de la fotografía, del público en general. Son dos tipos de acercamientos y eso no lo podemos negar. Quizás el erudito tiene otro tipo de datos distinto al espectador, común y corriente, pero eso no quita que ambas significaciones tienen valor e interés. inclusive hay toda una nueva disciplina que se llama la recepción, es decir, qué pasa con el público, qué ve el público, cómo analiza el público, y no necesariamente tiene que ver con la intencionalidad del artista, son lecturas de distinto tipo. Es decir, por ejemplo, los primeros estudios de público llegaron a la conclusión que a la gente le gustaban las cosas que conocía mejor, que habían sido más difundidas. En una exposición donde hay desde Leonardo da Vinci hasta Francis Bacon, la gente va a escoger normalmente a Leonardo da Vinci, lo conoce mejor, se ha difundido mejor, lo ha digerido en la escuela mejor. En cambio Francis Bacon pues es muy extraño y entonces hay todo un campo ahí por trabajar. En cuanto a la fotografía esta de Monterrey, pues yo sí veo que las pocas imágenes que usted presenta dan un, por lo menos un chispazo, un sabor de lo que pudo haber estado pasando ahí y yo por ejemplo creo que se podría hacer todo un análisis de esa foto donde está la cervecería y ese aterrizaje de ese que es que avión que monoplano, ¿no? Bueno, yo ahí partiría para hacer alguna propuesta sobre asuntos de la modernidad de Monterrey, ¿no? Es decir, porque esa imagen es la pura modernidad, es la industria y este aeroplano, ¿verdad? Aeroplano que no es muy sólido tampoco, ¿no? Entonces, pues también depende de cómo uno ve esa realidad, pero quizás lo que a usted más le preocupa es el asunto de la muerte, porque hizo hincapié mucho en eso, en esas fotografías de los muertos, que es muy impresionante que la gente se retrata, se posara al muerto, como está la señora con sus tres hijos. Bueno, pues es esta idea de que la imagen va a agarrar lo último que quedó de ella, es decir, esta idea un poco, yo creo, fetichista, ¿no? De que si la fotografío lo tengo, ¿no? Es decir, la tengo muerta, pero la tengo porque tengo su imagen. Y evidentemente que muchos aspectos del arte, no sólo la fotografía, la literatura, son maneras de captar el instante, realmente qué es la vida de las personas y no un tiempo que transcurre todo y donde el presente, usted trate de definir el presente, a ver cómo le va, ¿verdad? Si yo hago así, ya pasó y esa es la condición con la que todos vivimos. En cambio, la fotografía da la ilusión que como le pico al obturador, ahí lo detuve, detuve el tiempo, detuve inclusive esa mujer que se murió, ahí la tengo, ¿no? Y esa es la atracción fatal de la fotografía. quien descubra en su casa una foto de hace 20 años o 30 que no ha visto, no se va a sentir fatalmente atraída, ese es el tiempo que ha transcurrido y que ahí, ahí está esa persona y tiene la sensación de que ahí está, de que el tiempo no se fue, sino que está ahí plasmado, ¿no? Bueno, esos son problemas ya más filosóficos que plantea la fotografía porque plantea todo el problema del transcurrir del tiempo y si hay algún remedio contra el tiempo y si hay una manera de atraparla y por eso también hablaba de esta ilusión de que captamos la tradición, ¿no? Sobre todo en la cuestión indígena y que eso está desde siempre y no sabemos si hay más atrás. Bueno, yo no sé si contesté un poquito, pero es un poco, yo sí creo y quiero animarlo muchísimo a que siga haciendo lo de la fotografía regional porque es buena fotografía, porque es interesante pero además creo que es un punto de partida sumamente importante y que creo que en una ciudad que se ha transformado muy rápido, en una región que se ha transformado que tiene este orgullo del centro industrial, del corazón industrial del país, no sé si lo es pero en todo caso creo que hay esta idea de que es el centro industrial de lo más importante que hay en el país, quizás fuera del DF o más que el DF, no sé bien cómo está la cosa, pero creo que una mirada retrospectiva sobre las imágenes puede ayudar a construir una historia cultural y la última cosa es sobre construcción, ¿por qué se usa tanto la palabra construcción? Porque no sólo las fotos se construyen, nos hemos vuelto terriblemente maliciosos y sospechosos de todo lo que quiere ser o aparentar ser la realidad, entonces hablamos que eso no es la realidad, es una construcción, ¿qué quiere decir? Es una realidad construida y ¿qué nos toca hacer a nosotros? de irla, ir quitándole las capas y ver qué hay atrás y entonces más que historiadores hoy nos interesa más la arqueología, ¿verdad? Es decir, ¿qué hay en esos restos que nos han ocultado? Y eso tiene que ver con esta idea de que de todo el curso, ¿no? La representación es finalmente un recurso engañoso, entonces hay que verlo como una construcción, deconstruirlo y ver qué realmente hay abajo, entonces metafóricamente estamos con el pico y la pala como los arqueólogos frente a las imágenes a ver qué es lo que realmente pues hay detrás, ¿no? Bueno, este, casi se nos va el tiempo y no sé si alguien quiere preguntar algo. Gracias. 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 ¿Los esperamos o ya se fueron? No sé. No, es que voy a poner dos imágenes, esto tiene que estar para allá. Eso, más, 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 todo lo que pueda. Y eso, gracias. Pero apáguenle ahorita. Bueno, los espero hasta que se sienten que ya el tiempo se está acabando. Es que del lado derecho va una sola y del lado izquierdo van todas las demás y la del lado derecho queda siempre. Listo. Bueno, voy a comenzar el último trecho de esta noche y bueno, ustedes han de pensar que es como si hubiéramos ido a pasear en una montaña rusa porque pasamos de un tema a otro. pero la idea de esta montaña rusa tiene su sentido. Yo no he querido hacer necesariamente exposiciones de carácter histórico, sino lo que ha sido más bien es de carácter temático. Lo que más me importa, no sé si lo he logrado, es realmente plantear problemas y claro, pero un historiador del arte solo puede plantear problemas mostrando una secuencia lógica en lo posible y como lo que a mí me interesa es justamente eso, creo que la fotografía plantea una serie de problemas en relación a las imágenes y ya vimos como el asunto de la perspectiva y lo que pasa con la perspectiva en la época moderna también nos hace plantearnos problemas de cómo se concibió esta cuestión de la perspectiva como si realmente fuera la idea. Pero bueno, eso ya lo hemos visto. Y ahora el siguiente asunto que yo quiero plantear es cómo se acercan los historiadores del arte a las imágenes y sobre todo a las imágenes que tienen temas, que tienen una narrativa que está ahí adentro del cuadro y que nosotros la vemos y no necesariamente entendemos todo lo que quisiéramos entender sobre el asunto. A finales del siglo XIX hubo un gran énfasis en la historia del arte sobre todo de carácter formal y se veía la historia del arte solo en términos destino de las sus características plenamente formales y el significado y el contenido pasó en realidad a tener especie de segundo plano y es en reacción a historiadores del arte como Belflin que se explicaba todo por una dialéctica que en algún momento tocaba a la evolución de las imágenes ser lineal y en otro momento mucho más pictórico se refería a esta dialéctica entre lo del dibujo y la pintura y había este enorme énfasis en ver sobre todo la pintura desde un punto de vista absolutamente formal y entonces en reacción a esto se empezó surge digamos yo podría decir que surge lo que se llama el método iconológico no voy a entrar en muchos detalles porque necesitaría mucho tiempo pero sí creo que estas grandes aportaciones que se ha hecho a la historia del arte la cuestión de la iconografía y de la iconología y que no es es muchas cosas pero entre otras cosas es esta necesidad de interpretación del significado de las imágenes que las imágenes no están hechas porque sí no están hechas para satisfacer solamente necesidades formales son transmisores de ciertos significados y como muchas veces históricamente estamos alejados de una época no poseemos todos los elementos para entenderlos y eso es lo que hace necesario que entremos al significado de estas imágenes hay toda una descripción que hace el gran padre de la iconografía y de la iconología que se llama Panofsky con un ejemplo muy sencillo dice cuando yo veo un hombre en la calle y él se descubre la cabeza y levanta su sombrero para saludarme está ocurriendo ya algo que él explica en los siguientes términos tenemos tenemos un primer momento de percepción de que hay colores hay formas pero inmediatamente vemos que se trata de un señor y de un señor que se descubre la cabeza y se quita el sombrero y me saluda bueno por supuesto hay que pensar que Panofsky era un europeo y en la gente entonces usaba sombrero y se descubría la cabeza cosa que creo que ya no pasa o pasa muy poco primero porque los hombres casi usan cada vez menos sombrero o sea es un ejemplo que tiene su su habilidad digamos en sentido de que no es un ejemplo duradero pero es interesante en el siguiente término claro cuando alguien se quita el sombrero yo sé que me está saludando y tendría que usar mi sensibilidad para saber si ese señor está enojado triste contento alegre bueno ese es un primer nivel de identificación de las cosas pero cuando yo me pongo a pensar qué significa que alguien se toque se quite el sombrero y eso sea un saludo entonces surge el problema porque eso es una convención y donde entra el siguiente paso para saber de qué se trata esa convención es que en la edad media la gente se quitaba las armaduras que cubrían la cara se hacían así y en son de paz sobre todo en son de paz decían como se saluda uno de los pueblos con la idea que no traemos peleas sino que venimos en son de paz de la misma manera los guerreros en el medio de Evo se quitaban su este casco su armadura y saludaban en son de paz y de ahí viene esa tradición erróneo o no en el sentido de pueden haber muchas otras razones por las cuales un agente se quita el sombrero lo que Panofsky quería decir es que cuando nosotros entendemos por qué alguien se quita el sombrero de dónde viene esa costumbre cómo se transforma esa costumbre y qué significa nos estamos transformando de iconógrafos en iconólogos y la iconología no es otra cosa más que eso que él llamó entender el espíritu de los tiempos entender cómo se era la historia cultural del tiempo para realmente saber qué es lo que estamos viendo bueno con esta brevísima explicación y con la recomendación de que lean el significado en las artes visuales que creo que está traducido al español y si no en inglés los que lo lean porque realmente es un conjunto de ensayos pero lo que hay que leer es eso el significado en las artes visuales les recomendaría mucho que leyeran sobre todo el capítulo dedicado a la iconografía y a la iconología y entonces un poco con esta idea de que las imágenes que vemos no las podemos aprender más que en cierto sentido es decir podemos aprender lo inmediato lo que no podemos aprender tan inmediatamente es la historia cultural y todo el simbolismo que tienen detrás entonces vamos a ver la imagen bueno empezaré por decir lo siguiente cuando uno habla de espacio de estilo hay veces necesita muchos ejemplos para hablar cuando uno habla de significado hay veces es interesante concentrarse en una sola imagen y el trabajo que se puede hacer en una sola imagen no en todas las imágenes porque no todas las imágenes son susceptibles para eso puede ser infinitamente rico y complejo podemos inclusive a través de una imagen entender toda la vida de la cultura de un momento pero claro pueden ser cierto tipo de imágenes y el ojo del historiador del arte preparado en ese sentido tiene que detectar qué imagen es la que justamente sirve para armar toda una historia cultural de la época y esta colección que han estado teniendo afuera justamente tiene esa idea más que hacer visiones generales hoy la historia del arte tiene mucho interés justamente en hacer visiones más profundas sobre ciertas cosas y contentarnos con que no podemos abarcar todo sino lo que tenemos que hacer quizás es conocerlo mejor esta va contra la idea de que las historias generales puede ser que nos den quizás una idea en ese sentido general como dice el título pero que muchas veces los detalles la profundidad nos escapen y entonces hay esta tendencia a concentrarse hay veces en una sola imagen para desarrollar toda una interpretación La primavera de Botticelli es uno de los cuadros famosos yo creo que todos lo hemos visto en alguna reproducción quizás el nacimiento de Venus es más conocida que la primavera pero que yo diría que juntos tienen una enorme importancia ha pasado a ser una especie de ícono de hito que nosotros pensamos en Florencia pensamos en el renacimiento y quizás una de las cosas que relacionamos inmediatamente es justamente Botticelli y es interesante decirles que Botticelli fue famoso en su época y después por tres o cuatro siglos bastante por tres porque todavía en el siglo dieciséis le tocó algo pero después fue un artista olvidado y fue rescatado a mediados del siglo diecinueve por este movimiento de los perrafaelitas este movimiento inglés que tenía mucho interés en volver a ciertos temas curiosamente no renacentistas sino medievales que habrán visto acá que les habrá despertado el gusto y ellos fueron los que lo pusieron sobre la discusión del arte nuevamente quizás esta rostros un poco melancólicos y quizás este aire en realidad un tanto medieval como vamos a ver fue lo que realmente conmovió e interesó muchísimo a los perrafaelitas y por supuesto hoy los hemos revalorado y son las obras de las obras digamos fundamentales en la historia del arte cuadros se ha escrito mucho y entonces me gustaría un poco acercarlos a la polémica de cómo se ha escrito y por qué se ha escrito de esto bueno junto a Panofsky hay otro historiador del arte muy importante que se llama Ernest Gombrich que es el escritor de la famosísima historia del arte que es una historia del arte muy digerible muy fácil y que es quizás la que más impresiones ha tenido de todas las historias del arte que se han escrito y este autor en su trabajo sobre Botticelli lo llamó las mitologías de Botticelli y las mitologías de Botticelli tienen que ver específicamente con este cuadro La Primavera bueno vamos a dar unos datos que son importantes en el renacimiento como ustedes saben pues no había obra sin comitente o no había obra sin mecenas los pintores trabajaban por encargo la mayoría de las veces ese es un concepto que digamos a finales del siglo XIX y cuando los artistas se representaban como la imagen de Cristo como hablamos en el caso de Gauguin es porque estaban en esta idea de no pintar para un comitente sino seguir su propia visión entonces Gombrich parte del hecho que el comitente o el mecenas de este cuadro fue por supuesto un miembro de la familia Medici de la famosísima familia Medici Florencia y los Medici y el 1450 al 1500 es una historia que va junta y que todos hacemos de alguna manera cuando vamos a los que hemos sido hemos tenido la suerte de ir a Florencia o los que hemos leído sobre Florencia sabemos que en esa ciudad los Medici todavía están ahí pues porque hicieron mucho de esa ciudad hicieron la historia de esa ciudad y entonces claro que los Medici eran una familia que no estaba necesariamente muy unida que había la rama de los mayores y la rama de los menores bueno hay un conflicto muy conocido entre Lorenzo el Magnífico y Lorenzo de Pierfrancesco que son tío y sobrino y el conflicto tiene que ver pues con los conflictos de las familias poderosas es un conflicto de dinero ¿verdad? y este conflicto estribaba en el hecho de que Lorenzo tenía muchos gastos su sobrino se quedó huérfano muy chico tenía 14 años o 13 años cuando se quedó huérfano y él tenía el control de su capital y bueno se lo fue gastando y al grado que el pobre Lorenzo de Pierfrancesco fue multado porque no pagaba sus impuestos y entonces él explicó y hizo una demanda que él no pagaba sus impuestos porque su tío se había gastado su dinero y entonces a Lorenzo el Magnífico no le quedó más remedio que darle no en dinero pero sí en propiedades y en casas regresarle algo de lo que le debía bueno esta historia aparentemente un tanto íntima o que puede parecer banal fue muy importante en la realización de este cuadro se sabe que el mecenas de esta obra no fue el Magnífico sino ese sobrino y se sabe que ese sobrino y ahí empieza la complicación se decía que en 1477 cuando el joven Lorenzo de Pierfrancesco tenía 14 años su tío le había sugerido que comprase una casa de campo y que pusiera el capital en este sentido y que esta obra y eso dice Gombrich fue hecha para él cuando él tenía 14 años y que esto fue hecho para él como una pintura ejemplar una pintura en la que él se pudiera educar pero no solo eso no solo que se pudiera educar sino que estaba ocurriendo en esta pintura y entonces Gombrich el gran misterio de esta pintura es que está llena de ideas de los neoplatónicos ustedes saben que hubo un movimiento muy fuerte en Florencia entre 1460 y 1470 donde se funda una academia a la usanza de la academia griega se funda una academia de estudios sobre Platón y uno el fundador no necesariamente el fundador pero el primer director de la academia que fue Marcilio Ficino estaba muy cerca de Lorenzo de Pierfrancesco y aparentemente decía Gombrich esto tiene que ver con el tipo de astrología que cultivaban los neoplatónicos en ese tiempo y Gombrich para dar esta interpretación uno que fue hecha para este joven de 14 años a sugerencia del yo diría no sé si filósofo pues sí filósofo neoplatónico Marcilio Ficino y que ese tema fue sugerido por Marcilio Ficino porque lo que tenemos aquí ¿qué es lo que tenemos aquí? tenemos el tema fundamentalmente de Venus la Venus que está vestida que es la figura casi central ¿verdad? ustedes ven una figura que está un poquito más arriba encima de la cual vuela un cupido un ángel un ángel del amor como es conocido que es uno de los hijos de Venus era la idea de que este podría ser un cuadro ejemplar porque Venus era la representación de humanitas de lo humano entonces quisiera nada más leerles un pedacito de una que le escribe Marcilio Ficino a Lorenzo y que en esa carta se basó Gombrich para decir que este era en realidad lo que había ocurrido con esta pintura y que esto era lo que esta pintura significaba y en esta carta dice lo siguiente nada más unas pocas frases dicen los astrólogos que el hombre más feliz es aquel para quien el destino ha dispuesto los signos celestes porque los neoplatónicos y en especial Marcilio Ficino era un gran cultivador del horóscopo y todo sentía que estaba regido por los planetas y aquí cuando habla de Venus no sólo habla de la figura mitológica de Venus habla del planeta Venus no hemos de buscar estas cosas fuera de nosotros o sea los signos celestes pues todos los cielos están en nuestro interior y la vemente energía que llevamos dentro atestigua nuestro origen celestial y entonces empieza a hablar de los planetas en primer lugar la luna que otra cosa puede significar en nosotros más que el continuo movimiento del alma y el cuerpo Marte representa la velocidad Saturno la lentitud el sol es Dios Júpiter es la ley Merculio la razón y Venus la humanidad humanitas dice ten pues cuidado no vayas a despreciarla a la humanidad pensando quizás que humanitas es de origen terreno pues la misma humanidad o humanitas es una ninfa de gentileza excelente nacido de los cielos y amado más que otra por el Dios todo su alma y su mente son el amor y la caridad sus ojos la dignidad y la magnanimidad las manos liberalidad y magnificencia los pies gentileza y modestia el conjunto es por tanto templanza y rectitud encanto y esplendor oh que exquisita belleza que hermosa de ver mi querido Lorenzo se ha puesto plenamente en tus manos una ninfa de tamaña nobleza bueno entonces en esta correspondencia este documento que cuenta el historiador dice bueno sin duda esta es la explicación de la primavera este joven que tuvo que comprar esta casa de campo en la que se encontraba esta pintura y esta carta de Marcillo Ficino a él explican pintó como se pintó es una pintura ejemplar es para que se eduque en ciertas ideas el joven Lorenzo de Pierfrancesco y he ahí la explicación sin más digamos para él de la carta claro que empieza a interrogarse por todos los otros elementos pero básicamente su tesis está basada en que esta pintura es la fecha 1477 y que es hecha para este muchacho de 14 años con esta intención pero nosotros vemos que no es suficiente en esta pintura están pasando muchas cosas y justamente la argumentación de Gombrich no fue convincente para otro historiador del arte que entonces tiene una visión totalmente diferente pero antes de entrar veamos un poco esta pintura y veamos que está construida alrededor de nueve personajes uno dos tres la Venus uno dos tres son siete ahí está Mercurio que esa es su identificación correcta vemos el ángel verdad que también cuenta el cupido entonces tenemos nueve personajes es una pintura enorme de dos por tres es bastante grande traten de imaginársela y es en este sentido y para esta época una de las pinturas más enormes de temas no religiosos que se hicieron y pues evidentemente esa es una de sus de sus atractivos y de sus novedades el tamaño y el hecho de que casi son figuras de tamaño normal verdad figuras mitológicas de tamaño normal traídas hacia el plano del cuadro durante mucho tiempo la gente se explicaba bueno que el renacimiento había revivido la antigüedad grecorromana y que bueno era el mundo de la armonía y que el hombre vivía en paz consigo mismo y se explicaba que esta pintura tendría que ver con eso pero en realidad aquí estamos frente a algo bastante distinto dice otro historiador del arte y entonces un poco ustedes ven que el historiador del arte funciona como un detective que trae pruebas contrarias bueno resulta que Gombris estaba muy contento con su interpretación pero ocurre algo terrible porque se publican los inventarios de los bienes de los Medici y a la luz que esto en realidad nunca estuvo en la casa de campo originalmente después sí pero que pertenecía realmente al palacio urbano de Lorenzo de Pierfrancesco que sólo pudo ir a vivir ahí hasta 1485 no en 1477 y pudo ir a vivir ahí porque justamente la historia que contamos antes tiene que ver con eso Lorenzo de Medici Lorenzo el Magnífico en deuda con este sobrino le tiene que dar su casa de la ciudad y entonces en el inventario dice que esta pintura estaba ahí en la casa de campo y que pertenece en realidad a la segunda parte del 1480 o sea 1485 y qué importancia tendría esto si no fuera porque es otro momento de la vida de Lorenzo de Pierfrancesco y vamos a ver qué es lo que realmente está ocurriendo aquí vemos por un lado ya se nos está haciendo tarde bueno no solamente fue encontrada en el inventario este sino que decía que además había otra pintura que había comisionado Lorenzo de Pierfrancesco a Botticelli que era esta que es Minerva y el Centauro y que eran más o menos de la misma época un poco anterior esta y que en realidad la nueva interpretación es que esta pintura tiene bastante que ver con esta pueden apagar esto la del lado izquierdo porque como que eso bueno entonces empezamos de nuevo con la descripción verdad y no solamente la importancia de Venus vestida y representando a Humanitas y evidentemente Venus porque aquí está su hijo Cupido y porque normalmente Venus se ve acompañada de otros personajes pero ¿quién más están acá? hay tres aquí y tres acá y estos de alguna manera son Céfiro Clovis y acá está Flora o la Primavera entonces Florencia es decir Gombrich le llama a su cuadro Mitologías de Botticelli le llama a su ensayo y en cambio Horsbre de Camp cuya interpretación vamos a acercarnos a él ahora no lo llama Mitologías de Botticelli llama la Primavera Florencia como Jardín de Venus que nos está adelantando con el puro título que este trabajo y que esta obra tienen que ver con la ciudad de Florencia Flora Florencia Flora viene justamente su raíz es esta idea del jardín de lo florido es una larga historia de carácter político pero pues ni modo vamos a tener que entrar en eso entre los problemas de los Medici en algún momento Lorenzo de Gianfrancesco es expulsado de Pierfrancesco es expulsado de Florencia pero regresa diez años después o sea en 1494 no, perdón regresa unos cinco años después es expulsado y regresa unos cinco años después y ya se encuentra que algunos poetas de la época estaban escribiendo alabanzas a este a esto a nuestro personaje y lo comparaban había la costumbre de la época de comparar a las personas y a las ciudades con las plantas y en estas alabanzas había la esperanza de que esta Florencia que había sido saqueada donde había una situación política insostenible él iba de alguna manera a salvar a esta ciudad y vamos a a ver qué es lo que tenemos aquí tenemos ay no lo puedo bueno en todo caso donde está Céfiro y donde está ustedes pueden ver que hay unas plantas de laurel que están casi cayéndose o inclinándose sobre estos dos personajes y entonces se pregunta el autor Céfiro y Cloris y Primavera realmente quiénes son y entonces vemos que está Venus en medio y que casi a su lado pasa esta personificación de Flora que también se ha identificado como la primavera y que realmente es finalmente la efigie de la ciudad la efigie de Florencia Florencia que está primavera Flora Florencia que está embarazada visiblemente preñada y que trae un nuevo proyecto de ciudad adentro de ella y este es la ciudad la mujer embarazada proyecto un proyecto político nuevo y después tenemos este personaje del lado izquierdo que es visiblemente Mercurio por el tipo de calzado y desafortunadamente no podemos ver suficientemente bien en la espada hay también un laurel y unas flores de lis que nos hablan también de las aspiraciones políticas de Lorenzo de Pierfrancesco que en este cuadro es el comitente mismo o sea es Mercurio pero es el comitente mismo es este Lorenzo de Pierfrancesco que está apuntando arriba no sé si se logra ver que hay como unas nubecitas aquí ¿lo ve o no? ¿no se ve? vamos a poner otra otra imagen son unas nubecitas donde él está tratando de apartarlas y decir bueno voy a traer un nuevo día a esta ciudad de Florencia tenemos también otra serie de elementos iconográficos curiosos está lleno de naranjos y estos naranjos tienen que ver con el jardín de las espérides con el paraíso pero en el paraíso de la mitología el hombre no es expulsado de él sino hay una idea de que su bienestar será para siempre y entonces con esto voy a dejar para que mañana continuemos estamos frente a la representación de una utopía política de una promesa de una nueva sociedad donde y digamos en el extremo y va a a de 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 traer nuevamente el bienestar y el paraíso a los habitantes de Florencia bueno lo dejamos aquí y mañana volvemos de la de la de la